Se informó a miembros de la OPEP de nuestra postura. Nosotros estamos cumpliendo con reducir la producción petrolera en 100.000 barriles. Ya cumplimos. Y hay países, de acuerdo al mismo reporte de la OPEP, que no han cumplido cabalmente con estos ajustes. Nosotros no podríamos ajustar más nuestra producción. Ya hemos cerrado pozos petroleros para cumplir con el compromiso que hicimos. Esto lo están viendo bien los países de la OPEP y de la no OPEP, el cumplimiento de México. No tenemos nosotros ningún problema. Me ha informado Rocío Nale de que en efecto se va a llevar a cabo este encuentro, este fin de semana. Ella me va a acompañar a la gira y va a estar pendiente de la reunión. Sí va a participar, aún cuando lo haga por vía telefónica. Así va a ser en general, pero que no esté en un sitio, sino que pueda estar definiendo la postura de México por teléfono. Entonces ya no habría un recorte adicional por más tiempo. No podríamos. Ya cumplimos y se puede verificar que no estamos extrayendo más petróleo. Que hubo una disminución, como lo ofrecimos, de 100.000 barriles. Decía que algunos países no han cumplido. ¿En todo caso pediría a México que primero cumplan estos países y después podría recortar México? No solo México, sino los países que ya cumplieron lo están demandando. Que todos cumplan. Ese es uno de los puntos de la agenda. Y que se logre de nuevo el acuerdo. Ahora hay mejores condiciones. Y la experiencia de que cuando no hay acuerdo, todos nos afectamos, todos salimos perjudicados. Entonces tiene que haber el acuerdo. No veo ahora la misma situación de antes. Ahora, se trata de que los que se quedaron rezagados, los que no han cumplido, lo hagan. Y ya se ve la posibilidad hacia adelante, dependiendo del comportamiento de la economía mundial, del consumo de petróleo, del precio. Ya se ve qué medidas se toman hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.